André, pues por aquí andamos a sus amigos Los Pilares de Durango, ¿cómo no? Presentándole el corrido, Jesús Sánchez, algo de la letra del compa Alonso, ¿cómo no? Hasta el Enelo, California, ahí va mi compa. Salud compa Freddy, suena y dice, así. Les traigo un nuevo corrido, del pueblo de Cozalá Un niño nació en la estancia, del rancho que he de nombrar Por permiso le presento, apellido Sánchez Llevo Y Jesús pa' mi familia, así es como empiezan los versos Desde joven yo aprendí, apreciar lo que uno tenga Yo siempre le he batallado, pero no bajé la cabeza Caminando con certeza, iba formando una carrera Para llegar a ser grande, tuve que lograr yo mis metas Hoy Kiko encontró su fortuna, con estucia y valentía El hombre ha sido honrado, porque así es como le enseñaron Ahora disfruta de todo, música, el vivo y las mujeres Y al lado de su gente, o tal vez con una super Ahora disfruta de todo, música, el hombre ha sido honrado, pero no bajé la cabeza Ahora disfruta de todo, música, el hombre ha sido honrado, pero no bajé la cabeza Yo un fuerte abrazo, a mis hermanas tan queridas Siempre van a contar conmigo, y a mis padres ni se digan Saben que estando en las altas, y en las bajas de la vida Madre quiero agradecerte, todo lo que haces por su hijo No me da vergüenza decirlo, que fui el más pobre en mi rancho Jugaba hasta por la tierra, también carritos de madera Pero poco dure así, y el negocio eché cabeza Pero eso es tiempo pasado, y ahora andamos en la quema Hasta de Leno, California, ahí quedó mi compa Jesús Y arriba Cosalave